Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Travis en el maravilloso mundo de PKX de armaditos ¿Qué tal maravilla chicos? Nueva actualización disponible, 28.0, vamos allá Lo visto chicos, pantalla de carga, la que ya todos preveíamos desde un edificio obviamente Así que bueno chicos, vamos a ver que tal está la actualización, vamos a hacer una breve pasada de la actualización Por encima, para informar que ya está la actualización, que por cierto, eso salió así tiempillo Pero claro, tienen que entender que depende del país, porque yo me levanté hace poco, me levanté y pues me acabo de enterar Así que bueno, eso varía un montón, por lo cual pues si no traigo exactamente a la hora exacta en la cual sale Pues perdón hermanos, pero es que vivo en otro país diferente al de todos y no puedo hacerlo Pero bueno, no pasa nada Vamos allá, vamos a ver que tal está la actualización Tengo un poco de miedo A ver, verás tú con lo que va a aparecer Tengo un poco de miedo chicos Carga ya por favor Verás tú que se va a quedar cargando aquí 50.000 horas Es que me lo veo venir Se va a quedar cargando 50.000 horas chicos Vale, inicio de la actualización ¿Te imaginas que de repente no puedo entrar y sea un fail el vídeo? Pero verás tú que me lo veo venir, eh Chicos, no carga Tengo miedo Vale, vale, vale Ha cargado, ha cargado chicos Ha cargado, vale, vale, vale Uy, 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 verás tú, verás tú Tengo la actualización Vale, 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 vale Ha cargado chicos Eh, yo estoy alucinando chicos Risa de perro Risa de tiburón Sorpresa de unicornio Que realmente es el mismo sonido ¿Sabes? Pero la diferencia es que es un unicornio Hermanos Estoy alucinando Veo las mascotas de fondo Eh, pues nada chicos Lo primero Vamos a ver de qué se trata la actualización El festival de mascotas llegó a PKXD Las mascotas andan sueltas Llama a tus amigos Y disfruta de las aventuras de esta gran fiesta Practica parkour en globos gigantes Personaliza a tu mascota con objetos temáticos Suma chances de ganar nuevas pegatinas Interactúa con muchas estatuas y mascotas Y sigue las huellas que encuentres en la isla Pet pots Abre pet pots más rápido mirando anuncios Mira un anuncio diario Y gana un mega pet pot gratis Paquetes especiales Combina tu avatar y tu mascota Con estos objetos temáticos Concurso de cambio de imagen Y hay más Los objetos ganadores Del concurso de cambio de imagen Están disponibles en PKXD ¿Cuál elegirías? Ahí están los ganadores Pues del concurso Y poco más O sea Pues vamos a ver Qué tal está el mapilla A ver qué tan cambiado está Vamos a recibir los 200 de oro de la actualización Ahí está perfecto Así que hermanitos Dicho lo dicho Vamos al mapa del tirón ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué ahora? Es un perruno ¿Qué es como una mascota? ¡Tingadu! Bienvenido al festival de mascotas Este es un momento especial Para celebrar la amistad Con nuestras mascotas Diviértete en la pista de parkour Y tomándote fotos en los murales Con tus mascotas Amigos y mucho más ¡Ah! Te encontrarás con algunas sorpresas allí Pero dejaré que tú las descubras Disfruta el evento Y pásala bien Pues ya estaría Vale Pues muchas gracias Señor robot perruno Al parecer es un perruno O un gatuno Yo creo que es un gatillo Bueno, el punto, chicos Eh... Yo estoy alucinando, hermanos Mmm... ¿Estáis viendo el mapa? Sí, está cambiadísimo ¡Uuuh! Pero bueno, pero bueno Minijuegos Al parecer vamos a ver De qué se trata del tirón Tom Riggs Ponle un nombre único Y asombroso a tu mascota En la app de mascotas Y elige bien Ese será su nombre para siempre ¡Eso ya lo sabía! Eso ya estaba desde hace mil años Bueno, el punto, chicos Quiero analizar el mapa Buah, pues está bastante cambiadillo Eh... Sí, 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 sí O sea... Se ve bastante cambiado el mapa ¿Pero qué es esto? Zona de fiesta Puede ser, ¿no? Es como una especie de zona de fiesta Buah, chicos Hay un montón de misterios La verdad O sea... Está una total pasada la actualización Así que, hermanitos La actualización ya estaría disponible Mirad, hay un ciervo aquí En la mitad del mapa Y me ha sacado del server Lo típico de la vida No podía faltar Pegaquita que me saque del server Lo típico de la vida, hermanas A ver, vamos a otro server Rápidamente ¿Qué está valiendo? Que hay un ciervo En la mitad del mapa O sea, por la cara A ver, vamos allá rápidamente ¿Qué hay que había al frente de mi casa? ¿Qué es esto? ¿Qué está aquí? Una mascota durmiendo ¡Despierta! ¡Despierta, mascotinga! ¿Por qué no despierta, chicos? ¿Por qué hay mascotas durmiendo? Debe ser un nuevo minijuego Debe ser algún nuevo minijuego, chicos Ya me lo veo venir 100%, chicos Ahora se abulló esto No, me lo creo ¡Y me está sacando cada dos minutos! Buah, chicos Qué locura, ¿eh? Yo estoy alucinando Sí, sí Yo creo que es un nuevo minijuego 100% hermano 100% nuevo minijuego Tal cual, ¿eh? Buah, hermanos Pues nada Mmm... Locura de la vida, ¿eh? Locura de la vida, hermanos Pegatina desbloqueadilla por aquí A ver, vamos al pet shop A ver si han cambiado algo Están a la puerta abierta Buah, es que tengo muchos nervios, chicos Tengo muchísimos nervios De entrar al pet shop La verdad Por fuera no hay muchos cambios Pero... Tengo miedo Tengo miedo Yo creo que ya entrará al pet shop Lo dejaré para otro episodio Sí, sí Yo creo que ya lo dejaré para otro episodio Pero bueno, chicos Ahí lo dejo Actualización disponible Nos fuimos aquí en este siervo Mirad qué bonillo, ¿eh? Es gigante Un siervo gigante Buah, hermanos Pues nada Ya también luego probaremos el parkour Todo eso nada ha pasado, ¿eh? Se ve muy chulo todo Así que nada, chicos Informado La noticia Bueno, dada la noticia de la actualización Que ya estaría disponible Vamos a abrir una pegatina Que me acaban de dar Al parecer Festeja con tu mascota Vamos a ver de qué se trata Festeja con tu mascota Ven al festival de mascotas 2021 Pues ya ha entrado al festival de mascotas Pues muchas gracias por la pegatina De bienvenida Así que, bueno Saluditos Así que, hermanitos Me despido con este hombre Con David Que miradle la cara de... De maquillaje Buah Vaya, vaya pintada de cara Que se ha dado ese hombre No será ese hombre El hombre de la noche Al parecer Pero bueno El punto, chicos Es porque les haya encantado Un montón el episodio Me despido con este fondón Que antes de irme, obviamente O sea, se viene a pedir No puedo dejar de tomarme una foto O sea, ya de ya Con este fondo Yo estoy alusionando, chicos De verdad Yo es que Alusiono muy fuertemente Ahí Con el fondo No Con el fondo Ahí está, perfecto Y mi mascota Mirando a las otras mascotas Vamos a poder por aquí Una flechita Flechonga Buah, hermanos Es una total locura esto, eh Es una total locura Pero bueno Compramos esto por acá Perfecto Compartimos la foto Ahí está Se está subiendo Se está publicando Rápidamente Ahí está Subiendo, subiendo Bro Deja de subir la foto P.K.K.T Por favor Te lo pido A ver si me deja Me lo permitirá P.K.K.T Chicos Me lo permitirá Tengo un poco de miedo No me está dejando Chicos Me estoy poniendo nervioso Y todo Me estoy poniendo nervioso Y todo Hagan sus apuestas Me dejará publicarla o no Al parecer Hoy está bugged O algo pasa Pero tengo miedo Hermanos No me dejas Subir la foto Que guay Que guay Se ha petado 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 P.K.K.T Chicos Si no me dejas Subir la foto A ver Que va O sea Que va Que va Por más que intentemos A ver No me dejas Que va O sea Es imposible No chicos Pues nada Ya paro de insistir En una futura ocasión Pues subiré más fotos Cuando vaya Un poco mejor Pero es que está petado No me deja por nada En el mundo No me deja por nada En el mundo Subir una foto La verdad Hasta persona bullera Y todo Impresionante A ver si esta me deja subirla Puede ser A ver Vamos a comprobarlo Rápidamente A ver Si se desbuggeó P.K.T Porque parece Está un poco bug A ver Si me deja publicar Esta Hasta con una persona Buggeada Que va Va nadando Por toda la cara No me dejas Está petado Está petado Chicos Está petado Imposible Chicos Imposible Misión imposible Subir una foto Pero bueno chicos Espero que les haya Encantado de montar el episodio Recordad Suscribiros Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerden Yo soy Felikink Chao Chao Hasta acá Una vez más